Si goleamos sin nuestro capitán, imagínense lo que será Sporting Cristal cuando Josimario Tum vuelva al equipo. ¿Cómo están gente frero? Soy John, tu celeste favorito, otra vez aquí en el sitio oficial de todos los hinchas, el canal que te habla sin medias tintas. Y a ver, como le dije antes, el fútbol es de momentos, momentos alegres y tristes. Hoy es un momento alegre. Cristal ganó, goleó y gustó. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Cristal hizo una remontada que ni el más fanático, ni el más fanático, celeste incluyéndome, pensaba que se podía dar. Mucho decíamos, bueno, máximo volteamos el partido 3 a 1, 2 a 1, 6 a 2. 6 a 2, ponte tú, hacer 5 goles en un tiempo. Interesante. Pocos equipos lo hacen y muy pocas veces también pasa. Ahora le tocó a favor a Sporting Cristal. Impuso su categoría, impuso su buen juego. Ante un rival difícil como el ADT. Muchos ahora están diciendo, no, el ADT no pasa nada, el ADT va a ser fácil, el ADT va a luchar la baja, no. No se mienta. El ADT de seguro va a luchar mitad de talo para arriba, de seguro. Pero este ADT no va a ser para nada fácil. ¿Cristal capaz lo hizo ver de esa manera? Puede ser, es la primera fecha. Algunos equipos recién están calentando motores. Pero es que el equipo, el equipo peruano de esta liga, que ya tiene recontra caliente los motores, es Sporting Cristal. El equipo que mejor sensaciones ha dejado en esta primera fecha. No te mientas, es la verdad. Ahora, un dato muy en particular. Si Josimar Jotun. ¿Qué hubiera sido de este partido con Jotun? Espacios, buena técnica, buena pegada, liderazgo. Ojalá Josimar Jotun se mejore pronto. El equipo acá lo necesita, el equipo acá lo requiere. Porque se vienen rivales difíciles. Se vienen en Boys, se vienen en Cusco, se vienen los chancas. Ojo con chancas. Acá el local nuevamente en el Gallardo. Nuevamente en casa. Josimar Jotun te esperamos. Porque contigo estoy seguro que nuestro juego será mucho mejor. Y dime tú, fulero, dime tú, chocoratero. ¿Qué opinaste en general de toda esta primera fecha? ¿Consideras que hay equipos competitivos? ¿Consideras que ya se sabe quiénes serán los equipos llamados a ser los protagonistas a ganar este año? Pues ya sabes, como siempre. Soy John Celeste. Este es el Fútbol EO. Y te leo en los comentarios.